Si tú no vuelves Se secarán todos los males Y esperaré sin ti Tapeando el fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizonte Si tú no vuelves La noche vendrá una estrella a ser mi compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Si tú no vuelves Ni habrá esperanza, ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi triste cabello de lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Con nosotros Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré No, no, no Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy a ti, no ves No sé lo que haré No sé lo que haré